Te estremece Con el peso de mi cuerpo Te estremece Con mis labios En tus pechos inocentes Solamente con la idea Te estremece Te estremece Cuando somos carne y fiel en sombras Te estremece Cuando notas Que me agito de repente Cuando te miro a los ojos dulcemente Te estremece Yo sé que te estremece Cuando la lógica Se escapa de tu mente Y te dejas Llevar por lo que sientes Cuando te encuentras Indefensa entre mis brazos Te estremece Te estremece Yo sé que te estremece Porque hemos conseguido Expresarnos libremente Porque creamos Un mundo diferente Entre mis brazos Yo sé que te estremece Te estremece Te estremece Te estremece Con el peso de mi cuerpo Te estremece Con mis labios En tus pechos inocentes Solamente con la idea Te estremece Yo sé que te estremece Cuando la lógica Cuando la lógica Se escapa de tu mente Y te dejas Llevar por lo que sientes Cuando te encuentras Indefensa entre mis brazos Te estremece Te estremece Yo sé que te estremece Porque hemos conseguido Expresarnos libremente Porque creamos Un mundo diferente Entre mis brazos Yo sé que te estremece Te estremece Te estremece Con el peso de mi cuerpo Te estremece Con mis labios En tus pechos inocentes Solamente con la idea Te estremece Yo sé que 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 te estremece Gracias por ver el video